... Matías, bueno, estamos en la inauguración de la estación de Quilmes. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo quedó? Bien, me parece que es algo nuevo, que es un avance que se logró. Tengo una deuda pendiente del tema de la electrificación del servicio Roca. Y nada, lo veo como algo positivo. ¿Cómo fueron estos años de espera del tren en la estación provisoria? La verdad que era muy precaria. La verdad que se planteaban muchas dificultades, desde el ingreso, cuando llovía. La verdad que el acceso al andén provisorio era muy precario. Y bueno, así que veremos cómo se puede lograr, mejorar el servicio con esto. A ver cómo funciona. Muchas gracias. Bueno, ¿está contento con la nueva estación? ¿Cómo quedó? Sí, realmente sí, viene bien. Realmente viene bien. Y ahí viene el tren también. Sí. Bueno, que tenga buen viaje, señor. Bueno, gracias, sí. Que siga bien. Un saludo a la gente de Perspectiva Sur. Es un avance. La verdad que viene bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.